Reconocen autoridades de Michoacán que los enfrentamientos y ejecuciones que se han registrado durante los últimos días en municipios del Bajío se derivan del efecto cucaracha por parte de grupos delictivos de otras regiones. En este caso obedece justamente a la intervención de grupos pertenecientes a una organización delictiva que han entrado en el lugar. Los municipios corresponden a los que conlindan con los diversos estados vecinos de tal forma que para el lado de Guanajuato tenemos algunas incursiones que se han generado de grupos delictivos que todavía pretenden o consideran que pueden incursionar aquí en el estado de Michoacán y se han generado estos hechos. En entrevista, el encargado del despacho de la Secretaría de Gobierno y el Procurador de Justicia del Estado negaron que se haya perdido el control de estas zonas ya que se han reforzado los operativos con fuerzas federales. Esto forma parte desde luego de la inercia que tienen estos grupos criminales para el efecto de tratar de expandir en zonas que ya habían sido controladas por parte del Estado mexicano en las cuales no se ha perdido el control, simplemente ellos aprovechan vacíos de tiempo y lugar para poder hacer estas acciones ilícitas sin embargo de inmediato son contravestadas por parte de las fuerzas federales. Sí, tenemos ahí todavía algunas contingencias en los municipios que conlindan con los estados vecinos como consecuencia de las acciones operativas que estamos realizando. Ya estamos trabajando en los últimos municipios del estado de Michoacán. Marco Vinicio Aguilera Caribay confió en que estos enfrentamientos que se han registrado en los últimos días en la zona del Bajío y en la meseta Purépecha concluyan con la regularización de los grupos de autodefensa el próximo 10 de mayo. La fecha está determinada por parte del señor comisionado. Él ha sido muy puntual en señalar el número de armas que han sido sujetas a estos procedimientos, más de 4.000 armas aproximadamente y la fecha está para el 10 de mayo como está debidamente establecido y en este caso pactado con ellos. Durante las últimas dos semanas se registraron enfrentamientos en Jiquilpan, Zaguayo y Zamora que dejaron más de una decena de muertos y en la comunidad de Angaguan del municipio de Uruapan en la meseta Purépecha el pasado domingo se registraron dos muertos con el recrudecimiento de la inseguridad en estas regiones. Para Cuasar TV, Sandra Saenz.